ubicado en Brickell nuevo hotel y condominio residencial de lujo llega a Brickell 90 pisos y 259 residencias vistas extraordinarias del océano atlántico, la bahía de Biscayne, el centro de la ciudad y Miami Beach restaurante y bar 888, gran vestíbulo residencial de doble altura, sala de llegada del hotel piscina de 44 pies, bar de la piscina, salón junto a la piscina, teatro, espacio de trabajo creativo y suites para reuniones, billar y sala de juegos, sala de juegos infantiles dos bares junto a la piscina, heladería italiana, sillas de salón, restaurante en la terraza de la piscina, cabañas privadas, restaurante y bar del club de piscina para comer todo el día residencias residencias de 1 a 4 dormitorios totalmente amuebladas ascensores con llave privada y semiprivada colección de suites y habitaciones colección duplex colección pentose reserve su paraíso de lujo en 888 dolce y gabbana con un simple depósito de reserva del 10% llame al 786-361-9956 para más información un00 por de la piscina grabar con el 10% el 1-10% el 432-35% el 13% este año el 431-28 tampoco el 531-28%. el 143-35%